Buenos días, saludos. Hoy, 10 de abril, desarrollaremos nuestro tema de geografía. El tema, Perú, ubicación, puntos extremos y ciudades importantes. Conozcamos de más cerca. Aquí tenemos el continente americano. América del Norte, América del Centro y América del Sur. Aquí ubicamos a nuestro país, Perú. Si ampliamos este mapa, podemos observar los países de América del Sur y la ubicación de nuestro país. La ubicación del territorio peruano se realiza teniendo en cuenta diferentes criterios. Uno de ellos es la ubicación matemática. Para ello, vamos a emplear el cuadrilátero de tangentes geográficas. Por ejemplo, según el ecuador terrestre, el Perú se ubica en el hemisferio austral o sur. Esta es la línea ecuatorial y aquí encontramos la ubicación del Perú. De manera que el Perú se encuentra en el hemisferio sur o hemisferio austral. Según el meridiano de Greenwich, se divide en dos hemisferios, occidental y oriental. El Perú se encuentra en el hemisferio occidental o también oeste. Si integramos ambas coordenadas, podemos fijarnos en la siguiente ubicación geográfica del Perú. De ahí podemos ubicar cuáles son los puntos más extremos del Perú. El punto más occidental, el punto más septentrional, el punto más oriental y el punto más meridional. Para esto nos vamos a ubicar en el mapa. Tenemos el punto más occidental. Se ubica en Punta Balcones, Piura. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque según los trazos, este es el punto más sobresaliente hacia el occidente. Por eso decimos que el punto más extremo al occidente es Punta Balcones. Ahora nos vamos hacia el punto más septentrional. Aquí nos ubicamos, están las líneas y trazamos. Es el punto más extremo. Aquí ubicamos el Talhue del río Putumayo, en Loreto. Ahora, conozcamos el punto más oriental. También realizamos el trazo y este es el punto más extremo al oriente. Aquí ubicamos Boca del río Jif, en Madre de Dios. El siguiente punto es el punto más meridional. Lo ubicamos en el hito número uno de la Concordia, en Tacna. Como puedes observar, esos son los cuatro puntos más extremos de nuestro país. Y aquí puedes observar detenidamente cuáles son estos datos. Ahora vamos a ver cómo está estructurado nuestro país. Nuestro país tiene 24 departamentos y una provincia constitucional llamada El Callao. Entre estos podemos mencionar Ahora vamos a conocer cuáles son las ciudades más importantes. En el departamento de Lima podemos encontrar la Plaza Mayor de Lima. También ubicamos las playas de Cerro Azul. Cerro Azul pertenece al departamento de Lima. Ahora ubicamos La Costanera. Es una zona muy turística y visitada no solamente por peruanos sino por extranjeros. Conozcamos otro departamento turístico, La Libertad. Aquí vemos su ubicación. La Libertad. Está al norte de Cerro Azul. Está al norte de nuestro país. Entre las zonas más visitadas o más turísticas tenemos la Ciudadela de Chanchan. Su plaza mayor. Y también tenemos las playas de Huanchaco. Otra de las zonas visitadas por peruanos y por extranjeros lo encontramos en el departamento de Arequipa. Arequipa tiene zonas turísticas como por ejemplo el volcán Misti, el cañón del Colca, donde podemos apreciar el vuelo de los cóndores. También otro lugar turístico visitado en nuestro país es Cusco. La ubicación de Cusco en el mapa es el siguiente. Su ciudad, la Plaza Mayor de Cusco. También tenemos Machu Picchu. Otro departamento turístico es Puno. En Puno ubicamos su plaza mayor, el Aotiticaca. Y ahora nos ubicamos en el departamento de Ica. En el mapa tenemos la ubicación de Ica. Está al sur del departamento de Lima. Los lugares más visitados, la Huacachina. Y otro lugar muy visitado, las Islas Ballestas, en Paracas. Como hemos visto chicos, tenemos muchas ciudades importantes. No son las únicas, hay muchas más. Pero en especial estas son más visitadas por turistas extranjeros y turistas peruanos. A su vez, hemos podido conocer cuáles son los puntos extremos de nuestro país y la ubicación de nuestro país en el continente americano. Bueno, hasta hoy ha sido nuestra clase de geografía sobre Perú, ubicación, puntos extremos y ciudades importantes. No te olvides que te estamos dejando un trabajo y puedes buscar el archivo para realizarlo. Tampoco debes olvidar el lema que todos debemos practicar. Yo me quedo en casa. Quedémonos en casa. Recordemos que el distrito de Ate es uno de los distritos que tiene mayor contaminación con esta pandemia del COVID-19. Si todos colaboramos, las cosas pueden mejorar. Así que chicos, quédense en casa. Que es lo mejor que podemos hacer. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.